En punto de las 14.40 horas, el exdiputado Alfredo Arguelles se presentó en el juzgado séptimo de lo penal para declarar en torno al delito que se le imputa de fraude genérico en agravio del Congreso del Estado. El secretario de Acuerdos del Juzgado leyó las imputaciones en contra de Arguelles Basave e inmediatamente después la defensa detalló que su cliente se reservaba el derecho a declarar y que en los próximos tres días, conforme lo señala la ley, la presentaría por escrito. Como ya lo vieron, me reservé el derecho de declarar para hacerlo por escrito dentro de los próximos tres días, como lo marca la ley y la Constitución. Estaré analizando, son pues muchos tomos, son como ustedes vieron cinco tomos del expediente y otra caja de anexos. Tengo que, junto con mi abogado, revisarlos todos a la brevedad para poder estar manifestando lo que a mi derecho corresponda. ¿Quién lo señala? Muchas personas. ¿Entre ellas? El diputado Víctor Sánchez, los diputados del Movimiento Ciudadano, son de los que ahorita recuerdo. Alfredo Arguelles se presentó ante el juez con un amparo bajo el brazo para no ser detenido en cumplimiento de la orden de aprehensión como presunto responsable del delito de fraude genérico por la cantidad de 575 mil pesos. Yo estoy, porque se compruebe mi inocencia dentro de este asunto, eso es un tema de procedimiento para poder estar enfrentando el juicio con libertad. Sí, ya depositamos nosotros una fianza y ya la depositó mi abogado, el día de la primera es, me parece que de mil pesos, evidentemente es solamente por la suspensión provisional, la que sigue sí es ya por lo que es la reparación del daño, como aquí nos lo dijo el juez. El juez séptimo de lo penal, Alejandro Guevara, examinará la situación jurídica del señalado a las 14.40 horas del viernes, a menos de que la defensa del inculpado amplíe el término a 144 horas para presentar pruebas a favor de su cliente. Con información de Jorge Martínez, Milenio Noticias.